Radiografía, el Jesse Cervantes en vivo. Reconocida como una de las mejores voces de la música, lo soporta Madonna. Su nombre artístico es un hombre real y también es conocida como la reina del bisturí. P.A.S. Cher. Cheralene Sarkisian, mejor conocida como Cher, es cantante, actriz y gran celebridad de televisión estadounidense. Desde pequeña, mostró un gran interés por el espectáculo y cuando cursaba la primaria, produjo un musical con amigas de su clase, Cher las dirigía, les puso rutinas de baile y además interpretó los papeles de hombre de la misma. A sus 16 años, decidió junto con otra amiga mudarse a Los Ángeles, California para tomar clases de actuación mientras tenía trabajos diversos como ser bailarina de la famosa avenida Sunset Street. En su lado amoroso, Cher fue pareja del músico, productor, actor y político Sonny Bono con quien proyectó su carrera. En el cine, sus inicios en los 60s no fueron tan buenos, tuvo fracasos considerados y la década de los 80s pintó muy bien para la cantante, llegando a protagonizar filmes al lado de Dennis Quaid, de Liam Neeson, de Jack Nicholson, de Susan Sarandon, Nicolas Cage, entre otros, y obtuvo un Oscar por su interpretación en Hechizo de Luna. Como toda una celebridad del espectáculo, Cher ostentaba fabulosos vestuarios, llegó a tener su propia línea de ropa y a ella se le atribuye ser la mujer que puso de moda los pantalones acampanados. Es conocida como la diosa del pop, pero también como la reina del bisturí por sus más de 20 cirugías. No se lleva con Madonna, ya que ha declarado que a pesar de que es muy creativa, no es increíblemente talentosa ni guapa. Cher es un hombre legal, sin apellidos. Lo convirtió así desde 1979. La mujer que ama los bodys y las transparencias. Icono de la moda, una cantante genuina. Ella es Cher.